En realidad yo dudo tanto de ti Por más que intento no me dejo llevar Bebo tu amor y me sienta fatal Pero yo te quiero, bien o mal Habla corazón, que no sabe mentir Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Habla corazón y yo escucho su voz A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y yo tenemos poco que ver Pero al final habla mi corazón Dice que te quiero, óyelo Habla corazón, que no sabe mentir Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Habla corazón y yo escucho su voz Oigo las cosas que hablan de ti Habla corazón, que no sabe mentir Habla corazón, que no sabe mentir Habla corazón, que no sabe mentir Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y yo Habla corazón, a todas horas de ti Oigo cosas bonitas y presto atención Habla corazón, que no sabe mentir Habla corazón, a todas horas de ti Y hoy escucho su voz Que no sabe, que no sabe mentir Que no sabe mentir Que no sabe mentir Habla corazón 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 Habla corazón